¡Buenas por aquí! Sucedió lo que yo no esperaba que sucediera. No sé de verdad. Pasó esto que yo puse en mis redes sociales ¡Háganme preguntas! Así, lo abrí. ¡Háganme todas las preguntas que quieran! Porque mi plan era hacer un video respondiendo todas las preguntitas que siempre me han hecho. Y la verdad es que salieron cosas... Salió una pregunta tantas veces, pero tantas veces, que yo dije, no importa. La gente quiere que yo hable de ese tema de nuevo y saben una cosa, ¡vamos a hablarlo! Hora de hablar del tema, porque los problemas hay que enfrentar. Pregunta hecha 12 veces. 12 veces me hicieron esta pregunta. 12 veces me hicieron la pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en Dancing with the Stars? Con la caída. Para los que no sabían, yo participé en Dancing with the Stars. Me fue excelente. Me encantó. Quedé en segundo lugar. Y me caí. Caí públicamente. Fue una de las experiencias más horribles. La verdad no se la deseo a nadie. Yo sé que en la vida existen muchas cosas que pueden ser categorizadas como horribles, espantosas, peluznantes. Yo sé. Todas esas existen. Pero... Si yo les pudiese explicar realmente lo que se siente estar... Porque en Panamá, Dancing with the Stars se hace en vivo. Con un público en vivo. Con cámaras y audio en vivo. O sea, que si a ellos se les raya la canción y de la nada la canción ni que... Tú estás bailando, tú tienes que fluir. Aquí no pasa nada. El cuento va así. La verdad es que en mi experiencia en general, esta es una pregunta muy común. Participar en Dancing with the Stars es... Una locura. Porque a nivel mundial, esto es un programa muy reconocido y por lo general se buscan a personajes de televisión. En ese momento, yo apenas tenía, creo que como dos años en televisión. Y mis uñas están horribles. Tenía dos años en televisión. Y estaba todavía como que con un poquito de vergüenza, pero... Lo hice. La primera gala fue una bomba. Fue buenísimo. Me tocó Jaipo. Entonces era como que todo súper divertido. Era así como bouncy. La segunda gala me tocó... Lento. La odié. En verdad no me gustó. Encima nos pusieron a bailar encima como de... Como arena. Era el challenge de la semana. Pero y esa tercera gala. La tercera gala. Mi bailarín... Mike Salsa. Mike Salsa. Mi bailarín es un campeón de salsa. Súper profesional. Yo soy... Yo... Yo... Yo sé bailar. Pero sé bailar así como coreografía. Cinco, seis, siete. Pero no sé bailar así como... Tira la mano. Como que no sé qué. Ahora ya sé, pues. Pero me tocó bailar salsa. Era el fuerte de mi bailarín. Quería tirarme por los aires. Él quería que yo saltara para acá, saltara para allá. En tacones. En la última parte del baile... Sucedido. Por... Baile. Estábamos a punto de terminar. El baile iba a ser un 10-10. De verdad. Iba a ser lo máximo. Y en el momento, él me pone a dar giros. Yo tenía que dar cuatro giros seguidos, creo que era. Empecé a dar giros y yo así... No sabía ni dónde estaba. Cuarto giro. Tenía que poner mi mano en la mano de él para que él me jalara. Y así poder tener balance. Y yo hice así. La mano no estaba. Esa caída tomó como... O sea, en realidad fue de un segundo, pero mi cabeza duró como 15 minutos. Yo así cayendo. Nooo. Hay videos en YouTube solamente de mi caída en Boomerang. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Mentira, pero ya lo superé. El tema es que sí, me caí. Y como que en el momento de escuchar una ola de gente... Porque eso fue lo que se escuchó. La gente así... Yo como que... Estiré las piernas, estiré los brazos. No sé qué hice. La verdad, actué como que full por inercia. ¡Fuerte el aplauso! Marelisa y Miguel a línea de jueces. Ese día lloré. Estaba tras bastidores. Inconsolable. Quería saber... Tuvieron los participantes en el show anterior. Pero esta semana... Todo Panamá se estaba burlando de mí. Era horrible. La siguiente gala, la que le seguía. Vamos a utilizar esto como una estrategia. ¿Qué hacemos? Ahora yo te voy a dejar caer a ti. Dije a mi bailarín. El bailarín como que... Me gusta. Es una super buena idea. Vamos a hacerlo. Al final del baile... Lo deje caer. Una lucha, un mundo. Una noche, una noche. Un lugar, Brasil. Todo el agua al cielo, ha hecho lo que te sientes. ¡Un aplauso! Ahí está, para que sepa lo que... Panamá entero. Literal, me escribieron de Dancing With The Stars de otros países. Estaba muerta de risa porque fue como que tomar algo que fue un accidente, como una estrategia. Fui hasta la gala final. ... llena de emociones fue lo que nos brindó la pareja conformada por Mareliza y Miguel en el escenario de Dancing with the Stars. Y hoy van a dar el todo por el todo en busca del anhelado trofeo que los convierta en los campeones de la pista de baile. En el segundo lugar me lo gocé. O sea, hoy en día no sé si lo haría de nuevo porque en verdad fue bien difícil. En verdad me gustó bastante. Mareliza, Mareliza. Mareliza, ven acá. ¡Marel! Tira besitos, Mareliza. Unas impresiones, unas palabras para el público. Nosotros nos sentimos ganadores también. ¡Gran barra, chicos! ¡Gran barra! Si lo buscan, por ahí está. Esto les cuento más. Ah, les tengo que contar del Lip Sync Battle. Lip Sync Battle fue una locura. Tengo que contar. Pero más adelante. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! B successfuls team.